¿Cómo se ha pagado el canon? Una fiesta muy rockera va a ser entonces. Sí, sí, lindo, lindo, la verdad que estamos contentos. Y va a haber espectáculos locales y demás. También, también. Espectáculos locales, vamos a hacer un concurso de sándwiches, aquel que proponga el mejor sándwich, que va a haber un jurado, por supuesto, con chef de la zona, bueno, tendrá un premio y la idea es que ese sándwich se ofrezca en todos los establecimientos gastronómicos de Dinahuapi.